Música Les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy sábado de la séptima semana del tiempo ordinario. Hoy queremos poner en el altar del sacrificio todas nuestras intenciones para que el Señor la acoja y se haga de acuerdo a su voluntad. Presentemos al Señor a cada uno de nuestros parientes y amigos fallecidos. Francisco de Jesús Marín, Manuel Juan Amaro, Padre Luis Rosario, Cristiana Aquino, Beatriz Mejía y Juan Arturio Beltrés. Para presidir nuestra celebración recibamos al Padre Alberto Guava y a su acompañante diácono Daniel Pérez. Nos ponemos de pie para dar inicio a la Santa Misa. Música Cantaremos en la Misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la Misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, antes de empezar nuestra celebración eucarística, me gustaría que me permitieran añadir una intención más a la que ya hemos dicho. Es que este sábado mi hermano Herodín Guava cumple 36 años de vida. Y me gustaría también junto con ustedes poder agradecer al Señor por la gracia de tenerlo con nosotros, de tenerlo en vida. Y pedirle pues que lo bendiga a él, bendiga a su familia, sus hijos y le conceda pues el sentir su amor, su misericordia en estos años de vida que el Señor le ha concedido. Pues para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores necesitados siempre del perdón, de la misericordia, del amor de Dios para con nosotros. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Queridos hermanos, ¿está sufriendo alguno de ustedes? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor los restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confiésense mutuamente los pecados y recen unos por otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Volvió a rezar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y se sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar mis manos como ofrenda de la tarde. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, Dios mío, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y le dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, pues en estas lecturas que la iglesia nos da, vemos a Santiago, el apóstol Santiago, catequizando a su comunidad. Y es bello como lo hace, ¿no? Porque en frente de las diferentes situaciones que tú y yo pasamos, ¿cuál es nuestra reacción? En frente del sufrimiento, en frente de la enfermedad, incluso en momentos de alegría. Cuando un hermano, pues lo vemos que por un error, por alguna situación en concreto, pues se aleja también de la comunidad, se aleja de la iglesia, se aleja incluso de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción en esos momentos? Pues aquí el apóstol Santiago nos da una enseñanza bellísima. Que hay uno de nosotros que está en crisis, que está sufriendo, que está teniendo un tiempo difícil en su vida, en su matrimonio, pues que rece, que hable con Dios. Que aprenda a depender totalmente de Dios, de la misericordia de Dios. Dios permite momentos de prueba, momentos de dificultad. Primero para revelar qué tenemos en el corazón. Si verdaderamente dependemos de Él, si vivimos en Él, o si hasta ahora seguimos tratando de mostrar que todo lo podemos. Por eso, pues, los sufrimientos, los momentos en los cuales verdaderamente somos capaces de encontrarnos con ese Cristo sufriente, cargando la cruz, son momentos en los cuales el Señor nos llama a cargar también nuestra cruz, nuestro sufrimiento con Él, no solo. Por eso, rezar. ¿Y qué es rezar? Pues, en pocas palabras, es entrar en intimidad con un Padre que te ama, que te quiere, que sabe, que conoce tu dolor, que quiere verdaderamente entrar en un diálogo profundo contigo, en tu realidad, en tu historia. Que a lo mejor muchas veces cuando tu vida está bien, sin ningún problema, pues hasta te olvida de Él, ni siquiera vas a misa. Por eso es importante cómo reaccionamos, cómo vivimos los momentos de sufrimiento. Si lo vivimos en la queja constante, echándole la culpa a otros, a Dios, a todo. O si nos abandonamos a la misericordia de Dios. Es importante, hermanos, que estás contento, que todo va bien en tu vida, que te sientes verdaderamente amado, que sientes la presencia de Dios en tu vida, que te consuela. Que es verdad que la cruz está y que la vida a veces se torna un poco tormentosa, difícil, pero a pesar de eso te sientes amado por Dios, te sientes bien, pues canta. Dale gracia a Dios, levanta la mirada. Bendito seas, Señor. Porque muchas veces también, aunque todo como que vaya bien, siempre andamos cabizbajos, como si nada nos moviera. Verdaderamente el Señor, en su gran amor por nosotros, pues también nos concede momentos de paz, momentos de alegría, momentos de que nos sentimos verdaderamente consolados. Pues, ¿por qué no cantar? ¿Por qué no dar gracias al Señor? ¿Por qué no verdaderamente decirle, Señor, qué detalles has tenido tú conmigo? Qué bueno que eres. Darle gracias, Señor. Cantar a viva voz. No, la misericordia, la grandeza de Dios. Que tenemos un hermano en la comunidad, en la familia, que está enfermo. Que estamos tú y yo enfermos porque somos seres humanos y nos enfermamos. Pues, llamar al presbítero. Muchas veces, pues, vivimos estos momentos de nuestra vida, de la enfermedad, a veces incluso con mentalidad muy pagana. No la sabemos vivir bien. Y a veces tenemos un hermano, un padre, un tío, un familiar, un vecino incluso, que está enfermo y tenemos que esperar a que se esté muriendo para llamar a un presbítero. No. Que está enfermo. Una persona ya, pues, llámele al presbítero para que se pueda confesar, para que se pueda ser ungido, para que pueda recibir una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que le lleve a levantar la mirada al cielo, no, a ver que Dios ha sido bueno y que es este tiempo de enfermedad, pues, es un tiempo bueno, bello, providencial. ¿Por qué? Porque es un tiempo de purificación. Es un tiempo que nos hace ver, que nos hace ver verdaderamente dónde hemos estado poniendo nuestra seguridad, dónde, en dónde estamos, hemos estado buscando la felicidad, no, es un tiempo precioso, el tiempo de la enfermedad, y hay que vivirlo bien. Y para poder vivirlo bien, algo esencial es estar en paz con Dios, con nosotros mismos, con los que están alrededor nuestro. Por eso es fundamental, no, la presencia del sacerdote. A veces, pues, te vienen a buscar ya cuando la persona está agonizando, no, porque tienen miedo que si se lo traen antes, pues, se va a morir. Ah, no. El sacramento de la unción de los enfermos, pues, se vive en la fe. El sacerdote reza, la comunidad reza, no. Dice ya Santiago en esta primera lectura, que es bellísima, pues, la fe del justo, la fe, la fe, la oración del justo, ¿no? Con persistencia, pues, sanará al enfermo, lo restaurará, le ayudará a vivir su enfermedad con fe, bien en el Señor. Un día pasado estaba yo hablando con una señora en la iglesia, que, pues, que está sufriendo con cáncer. Y a mí me impresionó muchísimo el mirarle a los ojos, porque aunque, claro, el cáncer es difícil y todo, ¿no? El ver su mirada, el ver cómo ella estaba viviendo, a mí me fortalecía, me consolaba, ¿no? El vivir la enfermedad, el vivir el sufrimiento, los momentos de purificación en la fe, es bellísimo, edifica la comunidad. Por eso, hermanos, ¿a qué nos está invitando el Señor? ¿A qué nos invita la iglesia? Hoy en el Evangelio escuchamos cómo el Señor utiliza este momento para también catequizar a los apóstoles sobre cuál es el requisito para poder entrar al cielo. El vivir esta infancia, el vivir esta dependencia total en nuestro Padre Celestial. El sabernos niños en frente a un Padre misericordioso que provee por nuestras necesidades, que nos consuela, que nos da momentos de paz, ¿no? Pues vivir como niño implica también eso, saber entrar en el contexto, en la historia, en el momento que el Señor nos está presentando. Por eso, ánimo, hermanos, vivamos esta Eucaristía con estas palabras en el corazón. Pidámosle al Señor que nos ayude a dar esta respuesta de fe a los acontecimientos que Él nos manda. Nuestro Dios es el Dios de la historia, es el Dios que va dialogando con nosotros a través de los acontecimientos, de las situaciones que nos presenta. Por eso, ¿cómo no responder? ¿Cómo no decirle, Señor, aquí estoy, háblame, Padre? ¿Qué quieres que haga? ¿Que ofrezca mi sufrimiento por la salvación de este hermano, por la conversión de este pecador? Pues te lo ofrezco, Señor. Pues ánimo, vivamos esta Eucaristía con estas palabras en el corazón, que así sea. Amén. Amén. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por los que presiden las comunidades cristianas, para que con espíritu de sabiduría y con la autoridad que brota de una vida pobre y austera, anuncien de forma creíble el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que movidos por el Espíritu Santo, nos mantengamos en la comunión y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son probados en el sufrimiento y vacilan, por los que han abandonado su fe o viven en la indiferencia, para que experimenten la fuerza del Señor y crean en Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que compartimos nuestra fe en la Eucaristía, para que vivamos cada día el mandato del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio, expongámosle también al Señor nuestras intenciones personales. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concéenos por tu bondad lo que te pedimos en fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Amén. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No debemos levantar a tu corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dice los querubines, santo, 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 al nombre de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos redime, porque Yahvé, santo, en la tierra llena en su gloria está, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Señor, gloria y alabanza a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloramos de la bendición, Jesús. Bendito y alabado sea. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos aquellos hermanos nuestros que fueron mencionados al principio de la Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Daos un signo de paz Cordero de Dios que limpia Cordero de Dios que sana Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que sana Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios que limpia Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros y danos la paz, la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de la sangre de Cristo, me guarden para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me dejo sanar por ti. Por ti, me dejo sanar por ti. Tu amor está en este lugar, me dejo sanar. Y me sanar, y me sanar, y me sanar, y me sanar. Tu amor está en este lugar, me dejo sanar. Amén. 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 Me dejo abrazar por ti. Me dejo abrazar por ti. Tu amor está en este lugar, me dejo abrazar. y me abrazar. Amén. Y me abrazar, y me abrazar, y me abrazar. Tu amor está en este lugar, me dejo abrazar. Me dejo amar por ti, me dejo amar por ti, tu amor está en este lugar. Me dejo amar. Oremos. Amén. Consédenos Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.